Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Elizabeth Juan Sierra y formo parte del programa Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un tutorial donde realizaremos una figura de salsa en pareja, nivel intermedio avanzado. Para ello necesitan tener conocimientos previos de salsa en línea. Tal como lo mencioné, se realiza en pareja y necesitan un espacio adecuado en casa, ropa y calzado con el que se sientan cómodos para bailar, cubrebocas, gel antibacterial y música de salsa para practicar. Bienvenidas, bienvenidos y que lo disfruten. En el mundo del baile, el papel de seguidora casi siempre lo ha llevado la mujer y el de guía el hombre. Sin embargo, esto no tiene por qué ser estrictamente siempre así. Así que te invitamos a aprender ambos roles para que puedas ampliar tu perspectiva y mejorar tu nivel de baile. El día de hoy podrás ver cómo mi pareja y yo intercambiamos estos roles. Y ahora sí, comenzamos. Quiero dar la bienvenida a mi esposo y pareja de baile que nos apoyará para la realización de esta figura. Él es José Francisco. Es un gusto apoyarlo. Vamos a comenzar marcando open break. El guía se va a abrir ligeramente hacia la izquierda y va a levantar mano izquierda. Uno, dos, tres. Con este brazo voy a impulsar a mi pareja para que gire hacia su derecha y el brazo derecho se mantiene a la altura de su cintura. Cinco, seis. Y en el tiempo siete, yo me voy a peinar por atrás de la nuca. Voy a soltar este brazo y lo voy a cachar por enfrente de mí en el tiempo ocho. Ahora, voy a marcar nuevamente open break, girando levemente a mi pareja. Uno, dos, tres. Aquí voy a preparar mi brazo derecho para darle un giro hacia su derecha. Cinco. Y ahora yo me voy a girar hacia mi izquierda con dos brazos por arriba. Seis, siete. Vamos a realizar una preparación de doble giro para el seguidor. En tiempo. Uno, dos, tres. Ya que lo preparé, voy a impulsarlo para doble giro. Cinco. Voy a mantener el brazo derecho hacia abajo, tocando su hombro. Seis. Y ahí lo dejo. Siete. Voy a sacar el brazo en tiempo ocho. Y me voy a ir peinando en tiempo uno, al mismo tiempo que marco cross body lift. Uno. Dos. Con el brazo derecho voy a entrar hacia su hombro para después tomar su espalda. Tres. Ya abrí mi cross body lift. Ahora lo paso con giro. Ahora lo paso con giro. Cinco. Seis. Lo suelto y lo vuelvo a tomar de la espalda. Siete. Me estoy preparando para realizar movimiento tres sesenta. Ahora voy a entrar. Ahora voy a entrar. Uno. Dos. Tres. Y finalizo cross body lift sencillo. Cinco. Seis. Siete. Hasta aquí la figura. Tres. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!